¿Cómo duele alejarse cuando se quiere de verdad? ¿Cómo duele alejarse del ser que se ama con lealtad? ¿Cómo duele partir si se está dejando un gran amor? ¿Cómo duele tomar tu equipaje llorando el corazón? Ay corazón, no llores más De tu dolor me hará regresar Cuando se va a partir el reloj parece que corre más Todo parece corto hasta el triste beso del adiós Cuando canten las flores su alegre canto primaveral Cantarán corazones que por ahora llorando están Ay corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Ay corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Cuando se va a partir el reloj parece que corre más Todo parece corto hasta el triste beso del adiós Ay corazón, no llores más Ay corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Ay corazón, no llores más Que tu dolor me hará regresar Por esa forma de ser Por no tratar de entender Por no tratar de entender Te quedarás tú sola, sola Por pensar tan solo en ti Sin creer en nadie más Te quedarás tú sola, sola Es amargo saber Es amargo saber que tú y yo hemos estado Los dos enamorados de una sola persona De ti Cuando tú necesites compañía por las noches Porque serán muy frías Cuando tu piel no veas tierna, joven lo sana Como la ves hoy día Cuando sean desengaños las vivencias de antaño No hay ilusión como ahora Comprenderás un día que has vivido vacía Y te vas a encontrar sola Sola Terriblemente sola Sola Con tus recuerdos Sola Sola Sencillamente sola Sola Porque te ha dado en pensar Y solo tú has de importar Te quedarás tú sola Sola Por ser tan superficial Tan vacía, tan material Te quedarás tú sola Sola Es amargo saber Que nuestro amor ha estado Sujeto a los caprichos De una sola persona De ti Cuando tú necesites compañía por las noches Porque serán muy frías Cuando tu piel no veas tierna, joven lo sana Como la ves hoy día Cuando sean desengaños las vivencias de antaño No hay ilusión como ahora Comprenderás un día que has vivido vacía Y te encontrarás tú sola Sola Terriblemente sola Sola Y te quedarás tú sola Sola Con tus recuerdos Sola 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 Terriblemente sola 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 Con tus recuerdos Sola 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 Sencillamente sola Lo nuestro no va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo Ni tú ni yo Nos comprendemos Ni tú ni yo Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Sé que me quieres De verdad Es una dulce realidad Es una dulce realidad Es una dulce realidad Y con tu amor Yo tengo el cielo Pero no sé Pero no sé De tus defectos De tus defectos Prefiero hoy Pero no sé por qué razón Dañas cada íntima ocasión Con tu actitud Con tu actitud O con tus celos He visto gente Convivir Tener hogar Y ser feliz Sin tanto amor Como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor Y comprensión Y a soportarse Tus defectos Prefiero hoy Prefiero hoy La soledad Que estar contigo Y descubrir Que un excesivo amor No es bueno Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos Tal como un día oí decir Es mejor para convivir Comprender más Y amarse menos El cuarto se quedó lleno de ti De tu fragancia Tan fuerte que tu imagen Percibí En la distancia La roda le hizo eco A tus suspiros Las sábanas Las sábanas guardaron Tus quejidos El espejo burlón Me devolvía Tu imagen que amorosa Me decía Eres mi amor La alfombra vio Tu suave caminar Al dirigirte Al dirigirte A la puerta del baño Penetrar Y sonreírte La luz de tu sonrisa Me decía Las cosas que mi mente Ya sabía El sonido del agua El sonido del agua Por tu cuerpo Me quiso confirmar Como algo cierto Que eras mi amor Las lámparas Las lámparas del cuarto Al quedar ciegas Hicieron compañía A tu vergüenza Las cortinas Subrieron Para el mundo Aquel dulce Aquel dulce desliz De tu conciencia La mesita cargada Con tus cosas El teléfono Y timbre irreverente Recitando poemas Sin estrofas Se hicieron nuestros cóndices Silentes Mi cuerpo se quedó lleno de ti De tu fragancia Mi mente vive y muere Junto a ti En la distancia Queriendo por la forma En que te amo Borrarte los fantasmas Del pasado La vida se repite Cada instante Se tiene todo el mundo Por delante Cuando Cuando hay amor Ahora 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 Que han pasado los años Puedo decirte Lo mucho que te quise Ahora 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 Que cumplí mi condena Puedo pintar El color de mi pena Ahora 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 Que ha pasado ya el tiempo Puedo decirte A que sabe el silencio Ahora Que enterré los recuerdos De mi vida pasada Condenado a quererte No te pude querer Y me lleno de sueños Que no pueden volver Que no pueden volver Condenado a quererte No te pude querer Y se me rompe el alma Pensando en el ayer Condenado a quererte No te pude querer Hoy que me siento libre A tu lado estaré Desenterré mi vida Desenterré mi vida Y me quedo en tus brazos Condenado a quererte Ahora 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 Que han pasado los años Puedo decirte Lo mucho que te quise Ahora 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 Que cumplí mi condena Puedo pintar El color de mi pena Ahora Que ha pasado ya el tiempo Puedo decirte Como sabe el silencio Ahora Ahora Que enterré los recuerdos De mi vida pasada Condenado a quererte Yo te puedo querer Y me lleno de sueños Y me lleno de sueños Que se mueren de sed Condenado a quererte Ya te puedo querer Y se me alegra el alma En cada amanecer Condenado a quererte Ya te puedo querer Hoy que me siento libre A tu lado estaré Renació mi alegría Y me quedo en tus brazos Condenado a quererte Condenado a quererte Condenado a quererte Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya Si quieres irte Mátame Que tengo miedo A la realidad De irme hundiendo En el fango De tu olvido Y mi desilusión ¿Quién regará? Mejor que tu Mejor que tu Las flores de mi amor El sol saldrá El sol saldrá Mañana pero No me alumbrará Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya ¿Quién regará? ¿Quién regará? Mejor que tu Las flores de mi amor Las flores de mi amor El sol saldrá El sol saldrá Mañana pero No me alumbrará Si quieres irte Mátame Porque al marcharte Agonizaré Pues no es posible Que después Que fuimos tanto Nada somos ya Nada ya Nada somos ya Nada somos ya No te vayas mi amor Quédate un poco más El día comenzó La noche quedó atrás Recién soy tu querer Quédate un poco más Quédate un poco más Te quiero más que ayer No te vayas Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más Ahora Ahora hay que rezar Pedirle a nuestro Dios Que entienda esta pasión Que quema el corazón Él sabe que es verdad Él sabe que es amor Quédate un poco más No te vayas Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más Una noche no es bastante Porque para ser Tu amante Necesito mucho más Te vayas No te vayas mi amor No te vayas mi amor Quédate un poco más, el día comenzó, la noche quedó atrás Recién soy su querer, quédate un poco más, te quiero más que ayer No te vayas, una noche no es bastante Porque para ser tu amante necesito mucho más Una noche no es bastante Porque para ser tu amante necesito mucho más Necesito mucho más Necesito mucho más Pudiera ser, estuviéramos juntos, tú podrías ser la dueña de mi amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Ese mundo feliz, que hubo entre los dos Cuánto te quise, yo no sé decirme Si te dijera, mentiría tal vez Hoy puedo decirte, que nunca en la vida Oh, cómo te quise, he vuelto a querer Fue tan amargo, cuando te perdí Pues en tu ausencia, no había pensado Y creí que todo, sin ti valía nada Que la vida entera, iba a terminar Y ya ves, aún vivo, sin tu amor, sin ti Y aunque no lo creas, todo sigue igual Pudiera el ser, que estuviéramos juntos Tú podrías ser la dueña de mi amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Ese mundo feliz, que hubo entre los dos Pudiera el ser, que estuviéramos juntos Tú podrías ser la dueña de mi amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Ese mundo feliz, que hubo entre los dos Pudiera ser, que estuviéramos juntos Podrían ser la dueña de mi amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Ese mundo feliz, que hubo entre los dos Más no supiste luchar, por el mundo de amor De los dos Más no supiste luchar, por el mundo de amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Más no supiste luchar, por el mundo de amor Sigue tú sola, lo siento Yo puedo vivir sin ti Te di mi historia y mi tiempo Y no logré ser feliz No te odiaré, voy contento Quiero ser libre y vivir No aguanto más sufrimientos Tú puedes vivir sin mí Sigue tú sola, lo siento Yo puedo vivir sin ti Te di mi historia y mi tiempo Y no logré ser feliz No te odiaré, voy contento Quiero ser libre y vivir Un mundo cruel me ha condenado Sin compasión me ha sentenciado En cambio no siento temor Morir de amor Y mientras se busca mi vida No veo más que una saliva En contra de mi corazón Morir de amor Morir de amor Es morir solo en la oscuridad Cara a cara con la soledad Sin poder implorar Tu clemencia, tu clemencia, mi piedad Tú eres la luz Y en mi anochecer Tu amor es tu olor Mi amor se ofrece Mi vida no tiene valor Morir de amor Si nuestro amor es invencible Y ante la gente imposible No tengo otra solución Morir de amor Con frente alta y firme paso Que de vencer este fracaso Y simulando mi dolor Morir de amor Morir de amor Como sin fuera de enfermedad Con la vida Con la vida tener que pagar Si se da el corazón Porque se ha de pecar Adiós al mundo y sus problemas Adiós aquel que me condena Que queden todos con su dolor Morir de amor 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 Una vida tan vacía Sin amor Sin amor Sin esperanzas Que me hizo en la vida No creer más Al llegar Las subacaciones Yo pensé hacer un viaje Y así Mis problemas Olvidar En el tren Que yo viajaba Conocí una chica triste Que la suerte Un día también La olvidó Me contó Me contó Toda su vida Ansiedades y tristezas Que ella estaba abandonada Como yo Fatalidad Amor Sufrir Tan de repente Hasta cuando trae con ella Una esperanza Es una fatalidad Nuestro modo de sentir Nos unía a cada instante Y luego entre los dos Nació el amor Y un enojo sin motivo Destruyó nuestra alegría Y me hizo volver solo Sin tu amor En la ciudad donde vivo Busqué lleno de esperanzas Un amor Que ocupara tu lugar Pero allá nadie me entiende Solo tú me comprendías Y por eso yo te busco Otra vez Fatalidad Amor Sufrir Tan de repente Hasta cuando trae con ella Una esperanza Es una fatalidad Si guardas un sentimiento En tu corazón amigo Que también Que también Entristecí Cuando partí Yo te pido Que lo olvides Pues son cosas Del momento No me puedo resignar Que te perdí Fatalidad Amor Sufrir Tan de repente Hasta cuando trae con ella Una esperanza Una esperanza Es una fatalidad Es una fatalidad Fatalidad Amor Sufrir Tan de repente Hasta cuando trae con ella Una esperanza Es una fatalidad 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 Amor Sufrir Tan de repente Hasta cuando trae con ella Tanto tiempo Tan lejos de ti Al menos Al menos Te quiero hablar La distancia No va a impedir Que mi amor Pueda encontrar Cartas ya No satisfacen más Quiero ya Oír tu voz Te voy a llamar Diciendo Que estoy casi muriendo De tristeza Por tu amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo no sé por cuánto tiempo más Todavía debo esperar Cuántas veces yo hasta lloré Pues no pude soportar Yo creo que nada importa Nada existe sin tu amor Entonces me desespero Por favor mi bien Yo quiero contigo poder hablar Yo te amo 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 Yo te amo, yo te amo ¿Cuál es el día que yo te pueda encontrar? Te voy a contar lo que yo sufrí Durante ese tiempo que te puse a hablar Yo te amo, yo te amo Yo te amo, yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo sé que es falsa tu alegría Es falsa así como la mía Que no es verdad lo que aparentas Y sabes bien que me doy cuenta Yo estoy fingiendo los te quiero Igual que tú a tu compañero Y sé que a veces has pensado Que soy yo quien duerme a tu lado Y piensa que no es casualidad Que con fallas y aciertos Nuestro amor fue verdad Vives queriendo aparentar Que lo nuestro ya es muerto No te engañes ya más A ti te está pasando igual que a mí Que escondes tras de tu sonrisa Tus lágrimas y las cenizas Del fuego que una vez te vi A ti te está pasando igual que a mí Que quien te tiene no es tu dueño Porque no es parte de tu sueño Y tú también vives pensando en mí Sé cuán culpable te has sentido Cuando al llorar te has sorprendido Comprendo que sonrías y mientas Si te preguntas lo que piensas Sé que has podido en tiempo incierto Llegar los tres al mismo puerto Que allí donde sembraste ausencia Crece y florece mi presencia Y piensa que al tratar de olvidar Es más fuerte el motivo Que te hace recordar Siente el vacío en tu ser Que nada más yo lleno Y podrás comprender Que a ti te está pasando igual que a mí Que escondes tras de tu sonrisa Tus lágrimas y las cenizas Del fuego que una vez te vi A ti te está pasando igual que a mí Que quien te tiene no es tu dueño Porque no es parte de tu sueño Porque también vives pensando en mí Que la vida te está pasando igual que a mí Los ríos no se cansan en su viaje rumbo al mar Pero no todos ellos llegan a desembocar Tan largo es mi camino que sin vislumbrar el fin Cansado se ha secado este gran amor por ti El sol se oculta siempre cuando ha dado un día de luz Y hasta Jesús cansado sin querer soltó la cruz Quizás tu amor es mucho para este corazón Espero que comprendas mi tagante decisión Estoy ya decidido a no buscarte nunca más Estoy ya decidido a no estorbarte si te vas Estoy ya decidido a hacerle caso a la razón Estoy ya decidido a rescatar mi corazón Estoy ya decidido a no pensar jamás en ti Estoy ya decidido a que sea igual tú allá o aquí Estoy ya decidido a tu prisión abandonar Estoy ya decidido a ser libre y a volar De Cristo en el Calvario la paciencia terminó Hizo un reclamo al Padre que por qué le abandonó Tu amor siendo divino estuvo a punto de cesar El mío que es tan humano ya no puede continuar Tan largo y tan agreste es el camino hacia ti Que va a faltar mi vida y hasta muerte sin sentir Estoy cerca del sitio donde escondes el amor Tu meta no es mi sueño y decido lo mejor Te quise construir un castillo de amores Y resultó de arena Nuestro mundo vestir de alegría, de ilusiones Y se vistió de pena Deseaba tanto amar y poderte enseñar La verdad de la vida La verdad de la vida Pero alguien ya llegó Le amaste y te enseñó Y te dejó su herida Las cosas que te quedan de esa ilusión que ayer Alimentó tu sueño Hacen que cada amor que aparece en tu vida Te parezca pequeño Te quise construir un castillo de amores Que resultó de arena Pues tu cuerpo quizás podría ser para mí Pero tu alma es ajena No quiero ni pensar Que un día junto a ti Que un día junto a ti Pudieras extrañarlo Lo que es peor aún Que lo busques en mí Pues no vas a encontrarlo Sería un invierno gris El verano feliz Que hace tanto espero Y no quiero pagar A ese precio tu amor Por no llegar primero Las cosas que te quedan de esa ilusión de ayer Alimentó tus sueños Alimentó tus sueños Hacen que cada amor que aparece en tu vida Te parezca pequeño Te quise construir un castillo de amores Que resultó de arena Pues tu cuerpo quizás podría ser para mí Pero tu alma es arena Hombre libre que vas por el mundo cantando al amor Cantando a la vida Cantando al amor Cantando al amor Cantando al amor Hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón Que sigues el rumbo de tu corazón Tú no buscas un camino porque el mundo Cantando al amor Es tan solo tu guitarra y tu canción Tú eres libre como el ave que muy poco Se detiene si la alumbra siempre el sol Tu bandera es igual que el arco iris Y tu tierra la que te señala Dios Tu canciones Tu canciones no decía Y tu juventud Andarín de las edades eres tú Hombre libre que vas por el mundo Hombre libre que vas por el mundo cantando al amor Cantando al amor Cantando a la vida Cantando al amor Hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón Hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón Hombre libre que vas por el mundo cantando al amor Cantando a la vida Cantando al amor Cantando al amor Hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón Hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón Que sigues el rumbo de tu corazón Que sigues el rumbo de tu corazón Música Hombre libre que vas por el mundo cantando al amor el mundo cantando al amor, cantando a la vida, cantando al amor, hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón, que sigues el rumbo de tu corazón, tú no buscas un camino porque el mundo es tan solo tu guitarra y tu canción, tú eres libre como el ave que muy poco se detiene si la alumbra siempre tu sol, tu bandera es igual que el arco iris y tu tierra la que te señala Dios, tu canción es poesía y juventud, andarín de las edades eres tú, hombre libre que vas por el mundo cantando al amor, cantando a la vida, cantando al amor, hombre libre que sigues el rumbo que te marca Dios, que sigues el rumbo que te marca Dios, hombre libre que vas por el mundo cantando al amor, cantando a la vida, cantando al amor, hombre libre que sigues el rumbo de tu corazón, que sigues el rumbo de tu corazón, que sigues el rumbo te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar hoy daría yo la vida, por no verte más te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar yo no sé más nada, solo amar y estar contigo te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar y por más que intento olvidar, no, no lo consigo hoy daría yo la vida, hoy daría yo la vida, por no verte más hoy daría yo la vida, por no verte más te lo juro por mi vida, quiero ya olvidar digo al mundo entero que jamás veré aquellos ojos tristes que yo tanto amé pero la tení, un corazón enamorado, que habla siempre así hoy daría yo la vida, por tu amor de ayer hoy daría yo la vida, por volverte a ver hoy daría yo la vida, por no verte a ver oh 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 Fiel, te juro que soy fiel Aunque me cuesta sangre Porque mi vida es ideal para engañarte Fiel, aunque me veas sonreír Aunque yo acepte mil halagos diferentes de la gente Yo soy fiel, aunque yo bese cualquier rosa que me arrojen Aunque te diga que he pasado negras noches Fiel, porque lo siento de verdad No por razones ya pasadas superadas Yo soy fiel a ti Como nadie es fiel a nadie Porque nadie quiere a nadie como yo Te quiero a ti Fiel Aunque yo esté lejos de ti Aunque me veas día y noche rodeado y ocupado Yo soy fiel Aunque te digan que mil veces me han amado Aunque yo traiga algún recuerdo entre mis labios Fiel Porque me sale sin querer No por temor a que la gente algún día pueda verme Yo soy fiel Yo soy fiel 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 A ti Como nadie es fiel Como nadie es fiel Como nadie es fiel a nadie Porque nadie quiere a nadie Como yo te quiero a ti Fiel Te juro que estoy fiel Yo soy fiel Yo soy fiel Yo soy fiel Ótimo Y Yo A pesar de todo el tiempo transcurrido, de lo mucho que ha llovido, desde que tú te marchaste A pesar de que mi huerto ha florecido, ninguna flor ha podido terminar lo que empezaste A pesar de mil motivos contundentes, tu sentir se hace presente Porque estás hecha en mi horma, porque tú rompiste todos mis esquemas Y a pesar de tantas penas, te recuerdo bien que formas Aún me duele el alma como ayer, aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro, cuando me busco y no encuentro tu razón de proceder Aún quiero abrazarte como ayer, aún quiero amanecerte como ayer Pero una nube negra se interpone, y recuerdo tus acciones, y te odio como ayer Aún me duele el alma como ayer, aún quiero ir a buscarte como ayer Aún yo siento un frío muy adentro, cuando te busco y no encuentro tu razón de proceder Aún quiero abrazarte como ayer, aún quiero amanecerte como ayer Pero una nube negra se interpone, y recuerdo tus acciones, y te odio como ayer Aún me duele el alma como ayer, aún quiero amanecerte como ayer, aún quiero amanecerte como ayer Vas a embarcar tu vida, tu esperanza, espero no cargar con la agonía De la culpa fatal, de tu desgracia Te vas a unir a un hombre que no quiere, tan solo por decir que estás casada Sabiendo que no existe un sirineo, que te ayude a cargar, cruz tan pesada Te juro que no existe agua en los mares, comparado a las lágrimas que llores Te juro que en el cielo no habrá soles, que iluminen la noche de tu alma Verás que falta espacio al universo, comparado al vacío en que cayeras Y que no existe tierra, aquí en la tierra, para tu sepulgar, lo que te espera Espero no cargar con la agonía, de la culpa fatal, de tu desgracia Te vas a unir a un hombre que no quiere, tan solo por decir que estás casada Sabiendo que no existe un sirineo, que te ayude a cargar, cruz tan pesada Te juro que no existe agua en los mares, comparado a las lágrimas que llores Te juro que en el cielo no habrá soles, que iluminen la noche de tu alma Verás que falta espacio al universo, comparado al vacío en que cayeras Y que no existe tierra, aquí en la tierra, para tu sepulgar Lo que te espera Lo que te espera